Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto Tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Yo sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Pues tengo la camisa negra y una pena que me duele Al parecer que solo me quedé y fue pura todita tu mentira Que maldita me va a hacerte la mía aquel día que te encontré Por beber del veneno me alivio de tu amor Yo quedé moribundo y lleno de dolor Respiré de ese humo amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste yo solo Tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo, go, dissimulo No, 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 no